Empieza el gran premio de Japón, sale de momento bien Sebastian Vettel Habíamos dejado por el centro, aprendiendo muy bien, emparejándose ya Atención muy cerca de uno de un coche en el exterior Cuidado que están en una zona muy peligrosa, a punto de rozarse Se toca, pero no te va afuera Vuelve a meterse dentro, cuidado que le pueden tocar, se queda atropeado